Música Será tal vez tu día más deseado Una ilusión y el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña Y en ese día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud por eso Que temblarás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir Seguí bailando Siempre te miraba bailando con tus amigas Provocando con tu cuerpo esa forma de moverlo Linda y ajustada, siempre vas bien arreglada Chica sexy poco a poco Me fuiste volviendo loco Quiero sacarte la timidez Tranquila la pasarás bien Son muchas ganas las que tenemos Voy a encontrar en vos la mujer Hoy será la primera vez Con pocas ropas como te quiero Yo quiero ver tu desnudez Voy a sacarte la timidez Ay mamita linda Yo quiero verte descontrolada Yo quiero ver tu desnudez Voy a sacarte la timidez Ay mamita linda Yo quiero verte descontrolada Yo quiero ver Ver, 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 ver Cuando la chica loca está danzando Ella no sabía que ella estaba provocando Bailando, ella llamaba la atención ¿Quién diría que su movimiento provoca? Se toca Cuando la chica está danzando Ella no sabía que ella estaba provocando Bailando, ella llamaba la atención ¿Quién diría que su movimiento provoca? Se toca Ay papi Estoy muy loca Mamacita Agua en la boca Ella lo deja soltar Cuando esos chicos empiezan a delirar así Ay papi Estoy muy loca Mamacita Agua en la boca Ella lo deja soltar Cuando esos chicos empiezan a delirar Estoy loca Estoy crey Estoy suave Estoy llena pa' entregar Ah Y el bien sabe que me toca Que me mueve Que estoy lista pa' gritar Estoy loca Estoy crey Estoy suave Estoy llena pa' entregar Ah Y el bien sabe que me toca Que me mueve Que estoy lista pa' gritar Ah Ella se toca Como provoca Ella está bien suave Ella está bien loca Ay mamacita Siempre está bien pronta Con tu movimiento La disco provoca A ella no le importa El agua en la boca Como me gusta cuando ella Ay papi Estoy muy loca Mamacita Agua en la boca Ay papi Estoy muy loca Mamacita Agua en la boca Apenas sale el sol Y tú te vas corriendo Sé que pensarás Que esto me está doliendo Yo no estoy pensando En lo que estás haciendo Si somos ajenos Y así nos queremos Y si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto De mami solo siente el impacto El bumbum que te quemas El cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va Regresa a mí No importa el que dirán Somos así Y siempre que se va Regresa a mí No importa el que dirán Somos tal Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 ¡Opa! Seguí bailando Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 ¡Seguí bailando! Báilame, yeh Y con esa boca bésame Por ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme ¡Seguí bailando! En movimiento tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención y objetivos casitos En la locura un sentimiento implícito Con la mirada comprenderlo práctico Quiero mojarme con tus labios míticos Báilame, yeh Y con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yeh Y con un besito mójame Con tu cintura acosaré Con ese swing atrápame Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Con la mirada que me ataca, atacan Y unas ganas que me delaten, wow Con tu figura que me atrapa, atrapa Por esas curras que me matan, matan Por la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me de las tengo ¡Sabor! En movimiento tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mis intenciones y objetivos casitos En la locura un sentimiento implícito Con la mirada comprender los prácticos Quiero mojarme con tus labios místicos Báilame y ye, y ye con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tu mano siénteme Báilame y ye, y ye con un besito Mójame con tu cintura gozaré Con ese fin atrápame Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curras que me matan, matan Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me de las tengo ¡Sabor! 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 ¡Gracias!